Me han comentado que le enviéramos a nuestro gobernador, Ramón Emilio Rodríguez Tosí, y pues escucharlo. 43 comunas constituidas con instancia de autogobierno hicieron presencia en esta actividad, mostrando el apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro, para defender la revolución bolivariana en toda la región. Consolidando el Estado Comunal en nuestro Estado Huarico y defendiendo en materia económica, en materia política y en materia social, todos los logros de la revolución irreversible. Aquí se expresó, fue la voz del pueblo, de los hijos y de las hijas de Chávez en defensa de nuestra revolución. Parlamentarios comunales manifestaron la importancia que tiene este tipo de asambleas para avanzar en materia de organización comunal. Hoy estas mesas de trabajo son bastante positivas, porque es un asesoramiento entre nuestros comuneros, nuestros voceros regionales, nuestros gobiernos, nuestros equipos políticos, porque ahí nos está la esencia del poder, ahí nos está la esencia de la organización, en el pueblo, en los comuneros, en la construcción del Estado Comunal. Comuneros de la entidad llanera serán los promotores de consolidar nuevas comunas para seguir profundizando en la revolución bolivariana. Desde el Estado Huarico, Sorenis Gámez, Informativo Popular.